Es la Valdoriotti frente al aeropuerto, ahí pues... Mira, mira, mejor vamos con la comedia, vamos a seguir, ni modo. Usted participe, vamos con la comedia de Rainbow y sus amigos. Naciumo Atem. Esta es una idea muy mía, muy personal mía, de mi persona. Nosotros estamos cansados, nosotros los jóvenes estamos maltratados y no sabemos en quién confiar. Y lo más importante es la confianza. Y esta es una opinión muy mía. Yo quiero que suelten los libretos, que estén sin maquillaje. Este es nuestro tiempo. El nuestro, no el de ellos, no, 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 no. Es nuestro tiempo. Mi voto cuenta. Duérmeme. Gracias a Puerto Rico, cambia, Jorge. Pero no hay tiempo para que hables porque las cámaras son mías. Son solo mías. Y en este momento procedo a saludar a nuestros candidatos. Alexandra. Pedro. Eliezer. César. Almao. Charlie. Productor. Jefe de piso. Público. Buenas noches. Saludos, familia. Amados. Amadas. Esto es muy mío. Muy personal mío. Ya se le explicó cómo va a ser. Fue por sorteo del público. Tienen seis rondas. Y cuando vean esta luz. Quedan 30 segundos. Y cuando escuchen este sonido. Se acabó. Y si no. Bofesta de cariño. Yo les pido de favor. Que dejen el libreto. Qué difícil. Qué difícil. Ha sido ponerse de acuerdo con los jefes de campaña. Y no puede ser. Y no se puede confiar. Esto es muy mío. De mi persona. Y en esta ronda. Les dimos que esto es distinto. Yo se los prometí. Que esto iba a ser distinto. Un candidato. Le hace la pregunta. Al otro. Vamos a la tómbola. La vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. La pregunta. Ah, parado. La pregunta. La pregunta la hace. Ay, Dios mío. Qué nervios. Qué nervios, qué nervios. La pregunta la hace. Pedro. 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 Me confundí. La pregunta la hace. Fue la tómbola. Alexandra. Bueno, yo, por favor, tengo que ver a Alexandra muy caro. Usted era el abogado de la Junta. Les llevaba quesitos. Les llevaba café. Les llevaba... Con lo que ustedes dejaban muy sorullitos. Usted era un alicate. Como Junta, estaban juntos por pecadores. Usted era su pana. Y por Junta le decían. Usted les promete, y les promete la esta idea. Llevan años que no pasa. Se sabe que es un truco político para que la gente vaya a votar. Reconózcalo. ¿Usted es tipo Junta? No. No, no, no. No los reconozco. Y la colonia es vergonzosa. Yo soy una persona que te escucha y que te entiende. Te entiende y te escucha. Y luego que te escucha, te va entendiendo. Y luego que te entiende, te sigue escuchando. Porque yo lo que quiero es la igualdad de fondos. Fondos para vivienda. Fondos para nuestros padres. Y también la beca Pell para todos. Uy, mencioné la beca Pell. Sin mi partido no hay beca Pell. Miren, yo lo que quiero es traer aquí un capital semilla. Yo quiero sembrarte esa semilla para que te crezca el negocio. Eso es lo que yo quiero, igualdad. ¿Y quién más que yo para hablar con la junta? El pana de la junta, aquí soy yo. Eliezer, vamos a ver. Ay, Dios mío, qué nervios. Bueno, la tombo, la tombo, la tombo, la tombo, la ciudad pintita como un trigo. La pregunta se la hace César. Te saludo, César. Yo quiero saber por qué usted votó un miembro de su partido que ya habían confirmado. Vamos, dígale a los jóvenes. Vamos, hable. Ser miembro no es fácil. si tú eres miembro de un partido. Cuando tú eres miembro, la preferencia sexual de un miembro varón no es preferencia, es orientación sexual. Y yo lo googleé. Ok. Oye, yo quiero que ustedes pregunten sin libreto. Yo solo quiero confiar y no confío. De verdad que no confío, no confío en ninguno de ustedes. Y aquí lo más importante es la confianza. Le pregunta vamos a ver la vida si la tomo la tomo le pregunta armado a Charlie. Cree en un ELA no territorial, no colonial. Te peina o te hace rolo. Libra asociación o colonia. Segunda transformación es lo que te propongo. y juntos lo lograremos. Transformación de la relación con los Estados Unidos. Juntos a la misma altura. Juntos vamos a lograr un cambio. Esa segunda esa segunda transformación va a ser una transformación de altura que juntos le vamos a dar la dignidad al pueblo de Puerto Rico porque solo juntos con dignidad lo vamos a lograr. Los candidatos están detrás de mí y el tiro tiene que salir de aquí y después ellos atrás. Esto es muy mío. Muy mío de mi persona. Pero qué difícil es que contesten las preguntas y yo lo que quiero es confianza. Esto se trata de confiar y yo no confío. le pregunta César Alexandra. Gracias. El miembro el tribunal es un derecho fundamental cuando tú crías tus hijos varón y la hembra según tus valores según tus valores. Eso. Bueno, los chicos no se puede. Lo lamento. No me dieron la oportunidad de contestarse y consumir el tiempo completo para que puedan contestar mis preguntas. ¿Qué está pasando? Bueno, lo lamento, pero esto es lo malo. Esto es lo malo para los pueblos de Puerto Rico. Esto es lo malo de coordinar con personas en las que no se puede confiar. Es que lo hacen tan difícil. Pero bueno, vamos a ver a la tómbola. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. Le pregunta Charlie Aliezer. Segunda transformación. Juntos podemos. Oye, pero, pero, porque yo me estoy preguntando porque ustedes no pueden mantenerse enfocados, enfocados en el libreto. Esto es una opinión muy personal, pero así yo no puedo confiar. Haga la pregunta. Si fuera abogado de la junta, ¿cómo? Yo me pico la mano si soy el abogado de la junta. Yo me pico los pies, yo me pico el brazo, la oreja, la boca, yo me pico todo. Yo me pico, me pico, me pico. Ya basta. Dale, quiero ver hasta dónde picas. Ya no me voy a picar más. Aquí hay una derecha, hay una izquierda, sí, una derecha y una izquierda que lo único que hacen es buscar contrato para sus amigos, para repartirse todo lo que hay aquí, sí, los bonos, sí, porque ellos son los que compran los bonos a 20 centavos, sí, para que luego se los podamos vender nosotros a 95 centavos. No, con el Yeser no, el Yeser te los compra a 20 y te los vende a 20. Y yo les voy a decir una cosa a los bonistas, a mí los bonistas me la mascan. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, pero yo soy optimista con cultivar eso. Ahora le pregunta y el hizo armado. El único que quiere la igualdad soy yo. Todos ellos quieren la separación. Así que esta es la pregunta, ¿cómo tú le vas a explicar a unos ciudadanos americanos que no van a ser ciudadanos americanos si son soberanos? O sea, no van a ser ciudadanos americanos si se van de la tierra de los libres y de la casa de los brindos explícale, explícale eso a la ciudadanía. Yo esperaba más de ti, esperaba más de ti, pero el que mucho aprieta es que tiene más. Yo para brillar no necesito escarcha. Deja ese cuento del lobo, esa narrativa del terror. Falta que digas que viene Jason y Freddy Krueger en mi programa de patria, de patria nueva, que lo pueden leer en mi página armado.papi que rico estoy. Lo dice. Y quiero que sepas que yo sueño en español y mis pesadillas las tengo en inglés. Bueno, bueno, espero que estén satisfechos. Hasta aquí la ronda con la tómbola. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. ¡Tómbola! ¡Tómbola! La vida es una tómbola. ¿Se acabó? Está bien. Esto es muy mío, muy personal mío. Esta pregunta yo la estuve pensando semanas y semanas porque esto es muy mío, muy personal mío. Estuve buscándola porque sé que es bien importante. Y dice así. ¿A quién tendrían en su equipo y por qué? Me quedó brutal, ¿verdad? Comenzamos con Eliezer. Fácil. Yo cojo a Pedro porque Pedro me puede ayudar a buscar a todos esos que se han robado el dinero en Puerto Rico. como él es amigo de ellos, como él trabaja con ellos, ¿vieron? Y de una manera u otra aprovechamos y tenemos el dinero más rápido aquí en Puerto Rico. ¿Viste? Estoy en mi salsa. Dale, papá. Dime, ¿dónde? ¿Dónde está el dinero? Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Por el techo va a salir. Dale. Juan Armado, ¿a quién y por qué? Sería fácil darte una respuesta simpática. Los mosquitos son como tu familia. Te fastidian, pero llevan tu sangre. Un burro puede fingirse el caballo, pero tarde o temprano rebuzna. Ellos no comparten mi programa de Patria Nueva. En mi página, Juan Armado, papichulo.com, nosotros tenemos como mil candidatos en mi partido. Así que les diría a todos ellos, gracias, pero no gracias. Ay, Dios mío, pero yo me pregunto quién será el primer valiente que se atreva a contestar la pregunta. Foco. Adelante, Pielizo. Miren, yo jugaba baloncesto. Jugaba baloncesto y yo sé lo que es tirar una guirita. Yo sé lo que es recibir un tapón y darle un tapón. Yo también sé lo que es tirar de tres. Gulú, gulú y para adentro. Muchas gracias. Y el que juega baloncesto sabe que es un trabajo en equipo. Yo tendría cualquiera de ellos en equipo. Búcaro, puede ser un centro. Eliezer, mira, este tiene cara macetero, puede ser poingal. Y obviamente, Charlie, pues tú eres un belagüira. Así que, no, no, no sé qué haré con César porque él es un trecevago. No, no son doce. No, no, por eso. Adelante, César. En mi partido, si fuera a escoger, escogería un varón y una hembra. Eso. Le toca el turno a Alexandra Múcaro. Puerto Rico, hay que acabar con la pala. Por eso, Puerto Rico, es que nosotros estamos como estamos, rojos y azules, nunca más. Debe ser que he cumplido unos requisitos, si no, no tiene espacio. Pero, ¿sabes una cosa que yo le daría puesto a todos ellos? Eliezer sería secretaria de Agricultura para que me haga fe. Juan Armando será secretario de Estado, charles de turismo por supuesto porque sale de las plazas de Isabela. Y a Pelizo, a Salvador, el puesto de carga maletas de la Junta. Pero es una cosa que no me llame, yo lo llamo. Oye, la primera que no solo contestó, sino que hizo un ofrecimiento formal. Adelante, Charly. La segunda transformación nos permite que juntos podamos trabajar. El estatus es lo que más nos separa, pero juntos podemos unirnos. y como eso no se va a tocar en este patrillo, puedo trabajar con Juan Armando, con Aliezer, y juntos podríamos hacer algo. ahora necesito que pasen a la sala de al lado porque se les va a hacer la misma pregunta a todos. No pueden escuchar, esta pregunta nace de una genuina inquietud y yo me hago responsable de lo que pase con esta super pregunta. Hemos tenido miles de reuniones, llamadas interminables, exigencias, trabas, ¿qué podíamos decir? ¿Qué no? De parte de los comités de campaña, de los candidatos. ¿Qué? ¿Pero por qué ellos hicieron esto tan difícil? Yo todavía no entiendo y no lo puedo confiar y para mí lo más importante es la confianza porque esto es muy personal, muy mío, de mí misma, de mi persona, de muy adentro. ¿Qué pasa, Eliezer? No pueden escucharlo los otros candidatos. Esta pregunta es la misma y esta pregunta nace de una genuina inquietud que yo me hago muy responsable de lo que pasa con esta super pregunta. Hemos tenido miles de reuniones llamadas interminables, exigencias, trabas, ¿qué podíamos decir? ¿Qué no? De los comités de campaña, de los candidatos y yo no entiendo, de verdad no entiendo qué hizo tan difícil y es muy mío, muy personal y por eso me duele muy profundo porque esto es muy mío, de mí misma. Y yo le pregunto, Eliezer. ¿Está listo? ¿Cómo? Ustedes le piden un voto de confianza al pueblo cuando ustedes no confían y lo que hacen es poner una traba y tanta exigencia para un solo debate si ustedes no confían en la confianza confiable que hay dentro de la confianza. Joven que me escucha, a mí me pueden hacer la pregunta que sea, yo no tengo ningún problema en contestar porque lo mío es la honestidad. A mí me sale, mira, la honestidad por los poros. Yo sudo honestidad. Ahora mismo tengo una pestecita aquí a decencia. Por aquí me sale la sinceridad, por aquí me sale la verdad. ¿Sabes qué? El Ezer, como todo el mundo lo conoce, le tienen envidia y lo quieren sacar de aquí porque todos dicen que apesta, pero sí, yo apesto de humildad. Gracias, Eliezer. Bueno, ahora que pase Juan Armado. esta pregunta es la misma. Esta pregunta nace de una genuina inquietud. ¡No! 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 Juan Armado, esta pregunta es muy seria. ¿Cómo ustedes le piden al pueblo que confíe cuando ustedes les han dado un voto de confianza al pueblo que no le han dado y ponen tanta traba y tanta exigencia para un solo debate? ¡Un solo debate! Si ustedes no confían en la confianza puesta en la confianza. No me digas dónde vas a estar. Dime dónde estuviste. ¿Dónde estoy cuando me necesitan? Cuando vayas a votar piensa ¿a quién le vas a dejar a tus familiares? ¿A ellos o a JuanArmaoSexy.com? ¡Que pase pielizo! Esta pregunta no pueden escucharla. Lo hablo rapidito porque ya lo he dicho pero para que sea justa tengo que decirlo para los otros candidatos. Esta pregunta es la misma. Es una pregunta ¿Cómo le piden un voto de confianza al pueblo cuando ustedes no confían y ponen tanta traba y tanta exigencia para un solo debate si ustedes no confían? Ustedes no confían en la confianza puesta confianza poblada en la confianza del pueblo. Dios. Yo no soy partícipe de eso no fui yo allá mi comité yo no lo sabía yo no lo sabía primera noticia para mí es la primera noticia que yo escucho de eso ¿verdad? Pero yo no participo yo no participo de eso ¿sí? ¿Qué pase César? Fue el tiempo ¿Ya? ¿Qué pase Alexandra? Para los otros compañeros los candidatos esta es una pregunta y es la misma es una pregunta que nace de mi que la llamo por favor tú vas a ir con la misma repitiendo lo mismo siempre todo el tiempo ¿verdad? no es necesario yo soy una persona que no necesita filtro yo en mi casa yo no utilizo filtro yo llevo agua de la pluma yo soy una persona que es así persona humilde de hecho ¿dónde está Puerto Rico? ¿dónde está sin Marie Fleming? tanta falta que hace vamos a ir como sin Marie Fleming en una cosa como esta ¿verdad? de verdad no se puede ver de esa manera pero yo soy una persona que no usa filtro gracias ahora que pasé Charlie esta es ¿cómo? yo la escuché allá atrás se escuchaba clarito debieron habernos puesto audífono y es la desconfianza esa es la segunda transformación no existe juntos acabaremos con la desconfianza ahora en la próxima ronda vamos tranquilos tranquilos solo nos falta una ronda más porque todavía el pueblo de Puerto Rico no confía todavía yo no confío y para mí lo más importante es la confianza es un sí o un no y esto me lo inventé yo es muy mío es una idea genial es una idea muy mía el debate de verdad que está súper entretenido y ahora es muy simple es un sí y un no y yo quiero que se enfoquen en las respuestas es una idea muy personal así que vamos a jugar ¿ok? y si no un bofetón de cariño bueno lo voy a hacer yo para avanzar Alexandra ¿plagiaste el anuncio? no lo copié igualito muy bien Charlie ¿favorece la perspectiva de género? eh sí no no sí sí no juntos sí no gracias Charlie César César le gusta este debate César no muchas gracias César queda claro Armau ¿te consideras que estás bueno? no estoy buenísimo piel liso ¿se ha puesto Botox? bueno depende de lo que llama Botox yo sí Botox yo sí he Botoxado así que sí yo yo he Botadox Eliezer odias las corbatas sí y ellos se han copiado de mí porque quieren lucir como yo ¿viste? copiones brutal qué bueno qué bueno está este debate y es muy mío es muy mío me lo he inventado yo y me hago responsable del mismo y adivinen qué nos vamos hay una ronda final pero ya está ya está es la última ronda vamos a jugar un poco más porque el pueblo necesita confiar todavía yo no confío y yo les prometo que es una idea muy mía es muy muy buena es así saben que yo soy optimista compulsiva y por eso es muy interesante muy ágil muy responsable adelante Alexandra yo pienso que las personas que cambiaron la historia no sabían que estaban cambiando la historia el que inventó el teléfono no sabía el cambio que estaba haciendo el que inventó las computadoras no sabía el cambio que hacía el que se fumó un blunt no sabía el cambio que hacía hoy nosotros podemos hacer historia pero Puerto Rico no más rojos y no más azules cambia 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 con cuatro cambias pueblo de Puerto Rico no más ya está la muerte haz historia atrévete atrévete pueblo de Puerto Rico sin miedo adelante charly una segunda transformación es lo que propongo y si creo en la perspectiva de género no sé lo que es pero si creo y creo que juntos lo vamos a lograr juntos la primera transformación la logró la logró Muñoz ahora viene la segunda transformación y sé que juntos vamos a sacar adelante la economía la salud juntos el 3 de noviembre juntos podemos lograr esa transformación seguimos con César los jóvenes están preocupados se acabó el tiempo César adelante Armado te pido que rompas el ciclo en mi página juanarmao estoybueno.com está mi plan de patria nueva para ti para ti y para ti continuamos contigo Feliz esta elección del 3 de noviembre tiene mucha importancia no pongas en riesgo tu ciudadanía americana ellos quieren poner en riesgo tu ciudadanía americana la relación que tenemos bella y hermosa con los Estados Unidos la ponen en riesgo me huele a maduro aquí me huele a que está entrando Venezuela por la cocina yo voy sin lucha y sin cuartel hacia la igualdad adelante Eliezer joven que me escucha consumimos consumimos y no producimos te enseñan a hacer un resumen y no te enseñan a hacer tu propia empresa yo tengo una finca de café y yo te puedo dar las herramientas para que tú seas como yo si porque hay que sembrar a estos partidos estos han cogido de tonto a nuestros viejos los han engañado este y este si esa experiencia yo te la quiero cambiar vota por mí por Eliezer porque esta gente han pelado a Puerto Rico y este y este me lo pela gracias gracias pueblo de Puerto Rico por este tremendo debate duérmeme con tu voto muy personal distinto dinámico especial gracias Puerto Rico esto ha sido duérmeme con tu voto